Vamos a ubicarnos en estos momentos al ingreso del municipio de Nuevo San Carlos en Retaluleu, porque ha sucedido un aparatoso accidente de tránsito. Mismo que la información, ya nos acompaña en estos momentos Mario Tumín, nuestro periodista, para que pueda ampliarnos detalles con relación a este hecho que sucedió, por supuesto lamentable, con relación a los accidentes de tránsito. Mario, muchas gracias por atender nuestro llamado. Se tiene el dato entonces de dos personas heridas. En la entrada al municipio de Nuevo San Carlos en Retaluleu se ha registrado un aparatoso accidente de tránsito, el cual ha dejado dos personas gravemente heridas. Dos vehículos han colisionado en este sector, se desconocen las causas. Ahí se observa a uno de los heridos, el vehículo tipo camionetía, color blanco, con placas particulares 891-GNJ. Es uno de los vehículos involucrados en este aparatoso accidente de tránsito registrado en esta jurisdicción del municipio de Nuevo San Carlos. Ahí podemos observar los bomberos voluntarios ya trasladando a una mujer, la cual pues ha sido también afectada en este accidente aparatoso que ha registrado en el kilómetro 187 jurisdicción del municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu. El vehículo ha quedado totalmente volcado, es un vehículo tipo sedán, el cual pues ha quedado totalmente volcado acá a orillas de la carretera. Esto pues ocurre en la entrada del municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu. El otro vehículo tipo camionetía, color blanco, también pues ha quedado con severos daños en esta jurisdicción. Aparatoso accidente de tránsito, ahí podemos ver el otro vehículo, el cual pues es involucrado, color gris, en esta jurisdicción. Bueno, esta era la información que nos trasladaba nuestro compañero Mario Tumín, lo cual sucedió hace unos momentos. Ahí observaba también parte de los vehículos implicados en este accidente de tránsito. Hay que tener mucho cuidado y moderar la velocidad, porque el abuso de velocidad es el factor principal por lo que sucede en los accidentes de tránsito. Luego podríamos dejar el uso del teléfono celular, como esto, este artefacto móvil se puede convertir también en un distractor. En ocasiones, a veces por observar o por contestar una llamada, por ver un mensaje de texto o por contestar un mensaje, podemos distraernos segundos. Y eso es lo que se trata, cuestión de segundos para perder el control de nuestro vehículo y ocasionar tremendos accidentes de tránsito como este. Evitamos también incurrir en gastos innecesarios, gastos que se pueden prevenir si usted conduce con responsabilidad. Esperemos que estas dos personas que resultaron gravemente heridas a consecuencia de este accidente de tránsito puedan recuperarse lo más pronto posible.